Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Saluditos y bendiciones, aquí sigo, busque, busque información para todos ustedes, pues ya vamos en el estado número 40, así que ¿cuál creen que sea? Pues sí, Kansas. Entonces vamos a ver qué es lo que está diciendo Kansas que van a hacer para el envío de la PEDT del ciclo escolar 2020-2021. Pues ¿qué creen? En Kansas lo que están diciendo es que a todos aquellos que están recibiendo ayuda de lo que son las estampillas de comida, lo que es el programa SNAP, a ustedes les van a depositar directamente en estas tarjetas en el momento que ellos tengan la información que el departamento de educación les va a enviar, ¿ok? Pero para todos aquellos que no están recibiendo estas ayudas, ¿qué creen? A ustedes les van a enviar unas cartas. La carta va a traer un número único, el cual a ustedes les va a dar acceso en una página que va a haber en línea para todos ustedes. En esta página les va a decir varios pasos que ustedes tienen que hacer. Esto es para aquellos niños que ya están aprobados para recibir el desayuno y el almuerzo gratuito del ciclo escolar 2020-2021 y que aparte están estudiando en línea, de manera remota o de manera híbrida. Para todos aquellos niños que ustedes dicen, Teresa, y si yo no estaba aprobada ya para eso, pero fíjate que mi niño estaba estudiando online. No se me preocupen, su estado está diciendo que a ustedes también les va a llegar una cartita la cual les va a decir qué pasos tienen que seguir. Recuerden que estamos hablando de todos aquellos que no estaban bajo el programa de SNAP recibiendo ayuda. A ustedes les va a tocar llenar esto en línea, siempre y cuando ya hayan recibido esta carta que les van a enviar en Kansas, ¿ok? Pues aparte de que los niños que estaban ya aprobados para lo que es el desayuno y el almuerzo gratuito les va a llegar esta carta, pues también les va a llegar a los que no estaban aprobados, pero que sus chiquitines estaban estudiando de manera en línea o híbrida. ¿Por qué? Porque les va a llegar una carta que dice, tu niño puede que sea elegible para esto porque estaba estudiando en línea, ¿verdad? Entonces te va a decir también ahí los pasos que tienes que seguir. So, esperen estas cartas, estén listos para hacer el procedimiento, no se queden de brazos cruzados. Si algo no entienden, envíenmela a mi email, tilonoticieste.lo, noticiasainformacion, arroba gmail.com y con mucho gusto la puedo compartir en el canal para que todos ustedes sepan qué es lo que dice esta carta, ¿verdad? Avísenme cuando ya les estén llegando por allá, avísenme cuando ya en Kansas hayan comenzado a enviarle porque ellos no dieron fecha, ellos solamente están diciendo que en el momento en que el Departamento de Educación les tenga esta información lista, a ustedes les va a ser enviados, a todos los que tienen SNAP. Los demás van a tener que esperar estas cartas. Bueno, entonces ahí quedó la información para ustedes en Kansas. Les tengo un número que ellos están dando diciendo que allí pueden preguntar cualquier duda que ustedes tengan. Ahí les va, agarren papel y lápiz. Es el 1-888-369-4777. 1-888-369-4777. Este es el número que están ellos diciendo que es a donde ustedes pueden hablar para preguntar cualquier duda o información que necesiten, ¿ok? Dice que en la área del portal la aplicación les va a pedir que pongan primer nombre, segundo nombre, apellido, fecha de nacimiento, si es niño o niña. Dice que les va a preguntar su número de seguro social, pero no es necesario si ellos no tienen. Les va a preguntar el distrito en la escuela que está el niño, el nombre de la escuela, cuál es la relación de ustedes con el niño, en qué área, en qué distrito está esa escuela, en qué grado están esos niños y les va a pedir su código de identificación que va a llegar en esa carta, ¿ok? Acerca de los padres, la información que les va a pedir es el primer nombre del padre, segundo nombre del padre y el apellido. Les va a pedir la dirección de los padres, les va a pedir el número de teléfono del padre de familia, la fecha de nacimiento, si es hombre o mujer, su número de seguro social, si acaso lo llegan a tener, si no tampoco es, eso es opcional, y cuál es la relación con los niños. Esto será lo que les preguntarán en el portal en el que ustedes tendrán que entrar cuando les llegue esa carta con un número único que vendrá ahí. Bueno, chicos, espero que esta la información les sea de ayuda. Esperen, por ahí voy a seguir haciendo los videitos de los otros estados que ya están autorizados. Compártanlos para que todos estén con toda esa información de lo que está pasando en sus estados. Bonito día. Bye. Gracias.